Venga, 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 vamos, vamos Pase, Udi, eso es una mierda, Udi Un pase al espacio Venga, baja, oye, oye Perfecto, vengala Esto es un centro, Eduardo Esto es un centro, el medio gol El centro es un medio gol Bajala Bien, bien Buenas, 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 buenas Bien, 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 va mejor Bien, hola, buenas Buenas, buenísima, métela Bien, 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 va mejor Venga, va, que va mejor Buen pase, métela Dale Estamos durmiendo, cola Buen pasión Buen, bien, bien, bien Buenísima Bien, ché, ¿acá el Udi? Buen pase Buen pase, ya está mejor, venga, va Arriba Arriba No, 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 no A la vez Mezat Vamos Gracias.